La valoración quirúrgica del paciente en TICARE consta de tres etapas fundamentales. Si queremos realizarle una valoración al paciente que va a ser intervenido, lo primero que tenemos que hacer es crear la valoración. Hacemos clic en valoración, a continuación elegimos la valoración quirúrgica y hacemos clic en aceptar. La primera parte de la valoración quirúrgica es cuando el paciente se encuentra en hospitalización o se encuentra en la unidad de día. La primera pestaña que tenemos en el bloque prequirúrgico es la preanestesia. Estos campos de la preanestesia vendrán precargados con los datos que se han rellenado en la consulta de preanestesia. Donde podemos ver la lateralidad, si trae el consentimiento informado de anestesia, el tipo de anestesia que se va a aplicar, si hay que canalizar alguna vía venosa, el suelo que hay que ponerle, si tiene reservado algún tipo de hemoderivado, ya sea hematíe, plasma, plaqueta, o si hay que hacerle protocolo EPO. Un campo de observaciones, así como las alergias. Este campo simplemente es de observación para saber el personal de planta o de tal medida que tiene que hacerle algún tipo de técnica especial al paciente. Lo siguiente que tiene que rellenar la enfermería de planta o hospital de día en el momento prequirúrgico son los chefs de seguridad. Hay unos chefs de preparación preoperatoria como son el ayuno, si verifica las alergias, si tiene alergia al late, si ha realizado la higiene correcta, si está rasurado, etc. Tiene que ir rellenando todo lo que se vaya haciendo. También tiene una parte de pruebas y preoperatoria, como son si lleva algún tipo de analítica preoperatoria, si tiene rellenador de tórax o el electro, y si tiene todos los consentimientos preparados, así como la inclusión en el registro de manda quirúrgica. Tiene un campo para inscribir el nombre de la familia responsable de la información y un campo de texto libre. Por último, la enfermería de planta o hospital de día puede rellenar lo que es la evaluación del paciente. No es obligatoria, pero puede rellenar lo que son las constantes, si importa algún tipo de catete o de sonda, donde se encontraría todo el material que tenemos disponible en el hospital, si importa algún dispositivo de inmovilización o oclusión, y otros datos importantes, como serían el tos, si el paciente colabora o no, si presenta ansiedad verbalizada o ataques de pánico. En ese momento, cuando termina de rellenar los campos que él vea necesario rellenar, pues le haría clic en aceptar. Avisa de que ha sido guardado correctamente y hace de nuevo clic en aceptar. Lo que debería hacer a continuación es seleccionarla y planificarla. Imaginemos que el paciente ya ha pasado a lo que es el área quirúrgica. Allí, el personal de enfermería que acoge al paciente debe revalorar a este paciente. Selecciona la misma valoración y haría clic en revalorar. Aparece una copia de la valoración que ha realizado el personal en planta en el hospital del día y entraría en la pestaña de bloque quirúrgico. En esta pestaña tiene de nuevo otras dos pestañas, como es la acogida prequirúrgica y la acogida postquirúrgica, pero nos encontramos ahora mismo en la acogida prequirúrgica. Debe rellenar los campos que aparecen de verificaciones como el check de seguridad y también puede hacerle una valoración de constante o de ansiedad, cualquier tipo de patología que activa o dispositivo de movilización que lleve el paciente. Después de este paso, haríamos aceptar y guardaríamos los datos de nuevo. Y de nuevo haríamos clic en planificar. Por último, el paciente pasaría a lo que es el quirófano en sí. Allí se registraría todo en la consola de quirófano. Cuando el paciente saliera de quirófano y volviera a la URPA, el personal de URPA debe volver a abrir esta valoración y revalorar de nuevo. Pero entraría en la pestaña de acogida postquirúrgica. Debe rellenar todos los campos para informar de cómo ha vuelto el paciente del bloque quirúrgico, del quirófano. Por ejemplo, el tipo de anestesia que se le ha aplicado, el tipo de apósito que lleva, el nivel de conciencia que trae de quirófano, si lleva algún tipo de drenaje, de vía venosa o de sondas nasogástricas, etc. Cuando lo tenga todo relleno, hace clic en aceptar. Fijaros que se van creando una línea por cada revaloración que se va realizando. Cuando este paciente salga del bloque quirúrgico, vuelve a la planta o a hospital de día, el personal de la planta se lesiona la última valoración que se ha creado y revalora de nuevo. Pero debe entrar en la pestaña de postquirúrgico. En el postquirúrgico lo único que tiene que rellenar, es importante, que la primera pestaña que aparece, que son los datos generales, es hacer check en llegada a planta. Y a continuación, rellenar los datos generales, como son las constantes y tales, otros datos de interés, como el dolor, y si ha misionado o tiene náusea, etc. o si porta algún tipo de dispositivo. Y entrar en la pestaña de su patología, de la patología de la que haya sido intervenido el paciente, ya sea trauma, cirugía general, ginecología, estomología, urología y otorrinos. Y rellenar los correspondientes, si el tipo de intervención a la que ha sido realizado, si porta algún tipo de drenaje, etc. Cuando termine de valorar al paciente, lo único que tiene que hacer es click en aceptar. Y por último, volver a escoger y planificarla. Con esto se creará el plan de cuidado definitivo del paciente.